Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración. En el siglo III, si bien no hay datos precisos sobre sus primeros años, se sabe que fue un romano, nacido en la esclavitud. Posteriormente, llegó a ser diácono del Papa San Clemente, quien le encomendó la misión de custodiar los cementerios cristianos. Por su fama piadosa e intelectual, el pueblo lo aclamó como nuevo Papa, a la muerte de San Seferino. Su veneración por la memoria de los mártires le llevó a embellecer las tumbas de estos. Combatió herejías e impartió enseñanza, siempre como Padre antes que como Juez. Con estos pensamientos, iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre Antes que tú nacieras, te conocía y te consagré Para ser mi profeta de las naciones yo te escogí Irás donde te envíe lo que te mandé, proclamarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro No temas arriesgarte, porque contigo yo estaré No temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar Para edificar, destruirás, destruirás y plantarás Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro Tengo que andar, tengo que anunciar, ay de mí si no lo hago Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía Reconociéndonos pecadores ante el Señor Y le pedimos humildemente perdón Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oración Dios Todopoderoso Que tu gracia siempre nos preceda y acompañe y nos ayude en la práctica constante de las buenas obras Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Leutura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, sabemos que la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, se ha manifestado independientemente de la ley Por la fe en Jesucristo, viene la justicia de Dios para todos los que creen Porque no hay ninguna distensión Todos han pecado y están privados de la gloria de Dios Pero son justificados gratuitamente por su gracia en virtud de la redención cumplida en Cristo Jesús Él fue puesto por Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre gracias a la fe De esa manera, Dios ha querido mostrar su justicia en el tiempo de la paciencia divina Pasando por alto los pecados cometidos anteriormente y en el tiempo presente Siendo justo y justificando a los que creen en Jesús ¿Qué derecho hay entonces para gloriarse? Ninguno Pero, ¿en virtud de qué ley se excluye ese derecho? ¿Por la ley de las obras? No Sino por la ley de la fe Porque nosotros estimamos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley ¿Acaso Dios es solamente el Dios de los judíos? ¿No lo es también de los paganos? Evidentemente que sí, porque no hay más que un solo Dios Palabra de Dios Te alabamos, Señor En ti se encuentra la misericordia, Señor En ti se encuentra la misericordia, Señor Desde lo más profundo te invoco, Señor Señor, oye mi voz Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria En ti se encuentra la misericordia, Señor Si tienes en cuenta las culpas, Señor ¿Quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido En ti se encuentra la misericordia, Señor Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra Mi alma espera al Señor más que el centinela a la aurora En ti se encuentra la misericordia, Señor Busca primero el reino de Dios Y su perfecta justicia Y lo demás añadido será Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Jesús dijo a los fariseos y a los doctores de la ley Hay de ustedes que construyen los sepulcros de los profetas A quienes sus mismos padres han matado Así se convierten en testigos y aprueban los actos de sus padres Ellos los mataron y ustedes les construyen sepulcros Por eso la sabiduría de Dios ha dicho Yo les enviaré profetas y apóstoles Matarán y perseguirán a muchos de ellos Así se pedirá cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas Que ha sido derramada desde la creación del mundo Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Que fue asesinado entre el altar y el santuario Sí, les aseguro que a esta generación se le pedirá cuenta de todo esto Hay de ustedes doctores de la ley Porque se han apoderado de la llave de la ciencia No han entrado ustedes Y a los que quieren entrar se lo impiden Cuando Jesús salió de allí Los escribas y los fariseos Comenzaron a acosarlo E exigiéndole respuestas sobre muchas cosas Y tendiéndole trampas para sorprenderlo En alguna afirmación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos, seguimos con San Lucas Capítulo 11, del 47 al 54 Y sigue Jesús, y sigue Jesús con todo Entonces, hay de ustedes Como decíamos anteriormente en nuestra reflexión Aquí no se refiere simplemente a los fariseos Porque tenemos que saber que este libro Que escribe Lucas Este Evangelio de San Lucas Es el Evangelio para los cristianos avanzados en su fe Y por lo tanto nosotros sabemos Que esto no te está hablando Simplemente a los fariseos Como echándole en cara Y nosotros ¡Ay, ve, 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 ve lo que Dios te dice Ya es ahí, se añade muchas veces No Aquí el Señor en realidad Utilizando La terminología farisaica En todo caso O con estos ejemplos Del yeyao que le está haciendo a los fariseos, en realidad no se está diciendo a nosotros. Y por qué hoy también nosotros leemos después de dos mil años, ¿verdad? De que se hayan escrito estos capítulos, este Evangelio de San Lucas. Y justamente porque nos está hablando a nosotros. Que cuidemos, que miremos, que hagamos nuestro examen de conciencia. Y entonces nos llama y nos dice, ustedes son como fariseos, fariseos, miren. Y también a los doctores de la ley, construyen los sepulcros de los profetas, a quienes sus mismos padres han matado. Ustedes le construyen. ¿A quienes ustedes los han matado? Pero entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ustedes están aprovechando, ¿verdad?, de esta situación en todo caso. Pero con esto ustedes son testigos de las malas acciones en todo caso. Aquí no hay nada que festejar, por decir así, ¿verdad? Aquí no hay nada que festejar. Al contrario, con esto ustedes están diciendo lo equivocado o lo negativo de esas acciones. Y ustedes entonces están continuando con lo mismo. Porque ustedes están aprobando lo que ellos han hecho. Es decir, hay una reflexión muy profunda aquí de parte de Jesús con respecto al accionar, a nuestro accionar. Nos llama la atención, En el seguimiento de Jesucristo lo primero que tenemos que hacer es justamente este camino de un repensamiento. Recuerden que San Ignacio de Loyola, que es este gran santo de la Iglesia, que justamente propuso esto de los ejercicios, ejercicios espirituales. Y cuando él comienza, luego lo primero que pide en esas, por semana, en cuatro partes, como va dividiendo, lo primero que él pide luego es mirar y conocerse a sí mismo, entrar, es ella, mirar tus debilidades, mirar tus pecados, mirar todo lo que es tentación para vos, mirar todo aquello que te está seduciendo y te lleva por un mal camino. Jaupéago en realidad añade ya la página aquí a través de este Evangelio con San Lucas. Hay de ustedes, hay de ustedes. Entonces eso nos llama la atención. ¿Cuál hay de ustedes? Ah, va a ir con lo que va, va a ir con los visitarios. Y bueno, pensate un poco en la medida en que vos entiendas, o vos seguís haciendo como los fariseos, lo único que haces es aprobar los actos negativos que hicieron los demás, con nuestras actitudes y con nuestras mismas aprobaciones. Porque todo lo que aprobamos quiere decir que después nosotros estamos de acuerdo. Ja, 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 bo ye, lo mismo. Ope, ja, 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 ja. Después también continúa un poquitito más adelante y vuelve a decir, hay de ustedes doctores de la ley, porque se han apoderado de la llave de la ciencia. No han entrado ustedes y a los que quieren entrar se lo impiden. ¿Por qué esto, queridos hermanos? Porque tenemos una gran responsabilidad. En primer lugar nos dice, ustedes tienen las llaves, es decir, que papá, mamá, nosotros tenemos las llaves para encaminar y para abrir la puerta del cielo a nuestros hijos, la puerta del cielo a nuestra comunidad. Ustedes tienen, pero el problema es que ustedes se han apoderado de esas llaves y entonces ustedes no están dando ni ofreciendo lo que el Señor les ha regalado para que ustedes puedan dar a su familia. Y entonces ustedes se aferran, se cierran, aquellos que quieren entrar porque ustedes no le están ofreciendo. Entonces por lo menos una eje, ya, mi otro vete, ya, po, ya, po. Dejemos de lado la maldad, dejemos de lado la envidia, dejemos de lado todo lo que es negativo. En todo caso apoyemos y demos a nuestros hermanos esa oportunidad y esa posibilidad de hacer un camino de santidad. Así es que, queridos hermanos, vamos a pedir en esta Eucaristía que el Señor toque nuestra mente, nuestro corazón, nos abra su Evangelio y sobre todo que nosotros podamos vivir de acuerdo a lo que el Señor hoy nos propone en su palabra. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra iglesia, para que las acciones pastorales realizadas expresen signos proféticos como anuncio del reino. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que testimonien con sabiduría divina de la presencia del Dios Padre misericordioso en este tiempo. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras instituciones educativas, para que sean lugares y espacios de integración y convivencia fraterna. Oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. que consagraremos, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padre de bondad, Dios, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de bondad, bendice lo que presentamos hoy. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos, de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tus fieles junto con estas ofrendas. Haz que este sacrificio celebrado con amor nos lleve a la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy para animarnos con el ejemplo de la vida de los santos, instruirnos con su palabra y protegernos por su intercesión. Por eso, Señor, con los arcángeles y con todos los santos te cantamos el himno de tu alabanza diciendo sin cesar. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra Llenos están llenos de tu gloria Hosana en las alturas Hosana en las alturas Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será armada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Queridos hermanos querida familia este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Y te pedimos Señor que te acuerdes de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección De todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu presencia Y ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen, Madre de Dios Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre y potente en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora queridos hermanos con mucha fe y confianza Decimos la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia Vivamos libres, protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices a cada uno de nosotros Mi paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor esté siempre con usted Y con tu espíritu Córdeno de Dios Córdeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Córdeno de Dios Córdeno de Dios Córdeno de Dios Córdeno de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Queridos hermanos Este es el cordero de Dios Este es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío Que estás real y verdaderamente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente Ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás me aparte de ti Amén Viniste al mundo a traernos la vida Vida abundante que el Padre nos ha Nos encontraste sin paz Y muy solos Por eso tú te quedaste en el pan Tu eucaristía es misterio de entrega Pan amasado en dolor y amistad Es alimento que nos hace hermanos Solo en tu amor nos podemos amar Nos prometiste quedarte por siempre Si faltas tú a quien vamos a ir Quédate aquí Quédate aquí A quien vamos a ir Quédate aquí Cenaremos contigo Danos tu pan Danos sobre de ti Oración final Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentas con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Nos hagas partícipes de la naturaleza divina Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, vamos a invocar a nuestra Madre la Auxiliadora de los Cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos continuar en la paz del Señor Demos gracias a Dios Y que tengan un hermoso día Muchas bendiciones María la Madre buena La Madre de todos Llévanos Llévanos al tesoro que es Jesús Enseñanos a querer a tu hijo ¿Cómo lo has querido tú? María humilde y sencilla ruega por nosotros Dios Con dos senos por el sendero hacia la luz Dios Ayúdanos a mirar el camino hacia la voluntad de nuestro Señor Jesucristo Hijo de Dios María humilde y sencilla ruega por nosotros A Cristo el Señor, el pan de vida, venid adorémosle Sea por siempre bendito y alabado El santísimo sacramento del altar Te saludamos Señor Jesús presente aquí en el santísimo sacramento Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles Y les enviaste pan del cielo Estamos delante de ti oh Jesús Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia Y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor Repará nuestras culpas, renovarnos en el fervor de la fe Y arrancar a tu divino corazón, innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la santa iglesia y para el sacerdocio Oh Dios En este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre De tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Acudamos queridos hermanos a Cristo Que nos invita a este momento de adoración Alabado sea el santísimo sacramento del altar Alabado sea el santísimo sacramento del altar La Virgen concebida sin pecado original Y la Virgen concebida sin pecado original Derrama Señor sobre nosotros tu espíritu de caridad Para que vivamos siempre unidos en tu amor Los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico Por Jesucristo nuestro Señor El Señor es eterno e inmortal ¡Gracias por ver el video! Y la Virgen concebida sin pecado original Es el Dios que da la vida y nació en un portal De la Virgen concebida sin pecado original Bendito sea Dios Bendito sea su santo nombre Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre Bendito sea el nombre de Jesús Bendito sea su sacratísimo corazón Bendita sea su preciosísima sangre Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Bendito sea el Espíritu Santo Consolador Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima Bendito sea su santa e inmaculada concepción Bendita sea su gloriosa asunción Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre Bendito sea San José, su castísimo esposo Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre de Dios Alabado sea Jesucristo, paz y bien Somos las hermanas hijas de la Misericordia de la Tercera Orden Regular de San Francisco Fundada por la Beata María de Jesús Crucificado Petkovic En el año 1920 en Blato, Isla de Córchula, Croacia Llevamos presentes aquí en el Paraguay desde el año 1941 Y desde un principio las hermanas hemos tomado la iniciativa pastoral Para incentivar la oración en familia, la cruzada del Santo Rosario Que durante mucho tiempo dio frutos en las familias, en las parroquias y en la vida diocesana Deseamos seguir animando la oración en familia, es decir, la iglesia doméstica Iniciaremos esta pastoral rezando un denario del Santo Rosario Por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores Por la solidificación cristiana de la familia Y el fortalecimiento de la pastoral en la diócesis Nuestro auxilio es el nombre del Señor Que hizo el cielo y la tierra Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Segundo misterio luminoso Jesús convierte el agua en vino en las bodas de Caná Y como faltaba vino, la madre de Jesús le dijo No tienen vino Jesús le respondió Mujer, ¿qué tenemos que ver nosotros? Mi hora no ha llegado todavía Pero su madre dijo a los sirvientes Hagan todo lo que él les diga Este fue el primero de los signos de Jesús Y lo hizo en Caná de Galilea Así manifestó su gloria Y sus discípulos creyeron en él Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Salve, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, Clementísima, oh, Piadosa, oh, Dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por las intenciones del Papa Francisco, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, la encarnación de Cristo, tu Hijo, podamos por los méritos de su pasión y de su cruz, llegar a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por todos los difuntos, dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy, jueves 14 de octubre del año 2021, estamos con la primera lectura. Le escuchamos, le leemos a San Pablo en Carta a los Romanos. Ya vamos por el capítulo 3, versículos 21 al 30. El hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. En el Salmo 129 decimos cosas maravillosas, pero encontramos este regalito. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Uy, y en el Evangelio según San Lucas, Jesucristo no se le calla a nadie. Palo para todos, se pedirá cuentas de la sangre de los profetas, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías. Y está en la continuación de los ayes, de las maldiciones pobres de ustedes, le dice a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. Pidámosle al Señor que nos abra los oídos, que nos dé unos oídos atentos y que podamos recibir su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy. Se nos presenta hoy la lectura de la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 3, del 21 al 30. Se es justificado por la fe. Queridos hermanos, esto es muy importante que nosotros podamos entender. Porque algunas veces no llegamos a comprender lo que significa ser salvados por la fe. ¿Qué significa el creer en Jesucristo? Significa no simplemente de palabras decir yo creo, 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 lorito y ya. Porque yo fui bautizado. No, esa es la confusión que muchas veces, queridos hermanos, lastimosamente escuchamos, ¿verdad? Sobre todo desde las otras carpas decimos nosotros, ¿verdad? Que solamente ya sos salvo por creer en Jesucristo. Sí, oiponá. Pero, ¿qué es lo que te está diciendo? Por eso se dan cuenta que hay que interpretar la palabra de Dios. Va a ese entonces creer. ¿Qué significa la fe? La palabra fe, ¿qué significa? Significa adhesión total a Jesucristo. Adhesión total a la propuesta del Evangelio de Jesucristo. Entonces, no es simplemente creer en una forma etérea. No. El creer significa en ese adherirse a Jesucristo. Así es el adherirse a Jesucristo. Porque agüerovía. Esa es la verdaderamente la fe. Adherirse a Jesucristo. Y por lo tanto, si yo me adhiero a Jesucristo, soy capaz de vivir. Soy capaz de luchar. Soy capaz de empeñarme en este camino de Jesucristo. Pidamos esta gracia que es tan importante. Pidamos al Señor que nos ayude, que nos fortalezca. Y sobre todo, que nos guíe por este verdadero camino del creer. Porque creer después se tiene que ver con las obras. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. 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 Música Gracias por ver el video.